El Club Deportivo Criptana Fútbol Sala, en colaboración con el Ayuntamiento, última ya la puesta en marcha de la Liga Local de Fútbol Sala para la temporada 2022-2023. De esta manera, hasta este viernes 21 de octubre está abierto el plazo de inscripción de todos aquellos equipos que deseen tomar parte. Dichos equipos deberán tener depositado una fianza de 100 euros en la cuenta habilitada para tal fin en Global Caja, así como tener pagados los 10 euros del seguro por jugador y haber dado los DNIs de todos ellos en la aseguradora Generali, donde también será importante informar del nombre del equipo. Los equipos deberán estar conformados por un máximo de 15 jugadores sin incluir al entrenador, siendo tan solo dos jugadores de fuera de la localidad. La reunión de inicio de Liga y sorteo de la primera jornada se llevará a cabo la semana que viene, comenzando la competición el fin de semana del 5 y 6 de noviembre. Para más información sobre este campeonato pueden contactar con la Coordinación de Deportes del Ayuntamiento en el teléfono 926 56 08 29 o en el mail deportes arroba campo de criptana punto es.